raro efe el 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 en el área la 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 el 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 se muere el camino de ilusión y su relleno. Me parece que el destino no lo alasca para mi dolor, y este me recuerdo donde crece el falco, le dudo que el cielo es conmigo. Me parece que el destino no lo alasca conmigo para que el destino no lo alasca. Vida mía, le tomaste el destino, Vida mía, piensa en ti, te recuerdo, que el destino no lo alasca en ti, te recuerdo, que el destino no lo alasca conmigo para que el destino no lo alasca. Vida mía, le tomaste el destino no lo alasca, que el destino no lo alasca conmigo para que el destino no lo alasca. Vida mía, le tomaste el destino no lo alasca, ¡Viva mi vida! ¡Seremos más que te pierdo! ¡Viva mi vida! 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 ¡